Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Y acá tenés diversidad de condiciones, mucho calor, fríos, montes, como ven a mi espalda, mucho monte Convivimos con el río, convivimos con garrapatas, con tristezas, con tábanos Creo que es una condición del clima de acá del Chaco O sea, lo que producimos que es adaptado al medio ambiente Y el productor se lleva un animal que en su campo le funciona por eso Porque es adaptado al medio Es un animal recriado y criado a campo Y en estas inmensidades de monte que camina mucho, que tiene que caminar al agua Que cuando no hay pasto se adapta, que cuando hay pasto también Por eso decimos que es un animal adaptado al medio Sí, este año creo que es un año muy particular para toda la Argentina en sí Todo el mundo sabe lo que está pasando Todo el país sabe lo que está pasando con el tema de la pandemia esta Y la empresa hace mucho hincapié en la seguridad y cuida mucho sus empleados Así que no, por una cuestión de seguridad y una cuestión de trabajar más tranquilo Se decidió suspender los remates este año acá en el norte Y ofrecerlos por videos Los clientes van a tener la oportunidad de mirar los videos Y poder elegirlos en base a eso Por redes sociales o por donde salgan los videos Y si ellos los piden, de la misma manera los van a tener La Leonor vende alrededor de unos 600, 700 toros por año Y las ventas ya están abiertas desde hace un par de meses Y empezaron a venir clientes a comprar toros Tenemos toros Brangus Negro, Brangus Colorado, Brasford y Brahman Y van a salir a la venta también vacas Brasford Vacas negras y coloradas, preñadas Con garantía de preñar, como siempre hace las Lilas, la Leonor Van a salir un par de vaquillonas Elite Negras, coloradas, a elección Para donantes Y un par de vaquillonas Brasford y Brahman También para donantes Elite Bueno, este es un lote de vaquillonas De dos años, preñadas Todas de IATF Esperando su Su tiempo de aparición Y obviamente las tenemos acá Por una cuestión de control Y bueno, uno se asombra con la sanidad que tienen La verdad que se ven muy sanas Y aparte en el medio donde están Tenemos el Bermejo prácticamente a 40 o 50 metros Y tenemos monte atrás Y ver este estado y esta sanidad en estas vaquillonas De esta edad, la verdad que a uno lo satisface y lo llena Este es un año distinto Donde todos nuestros reproductores que tenemos disponibles Van a estar Vamos a ofrecer a través de nuestras redes sociales A través de nuestra página web A través de Whatsapp, Instagram, Facebook A través de tus redes, Gabriel Para mostrar, para poder llegar al público que Que utiliza esta genética Bueno, son toros y vientres adaptados a Como bien dijimos, al medio, a los campos del norte Subtrópico Criados en zona de monte y garrapata Qué mejor exponente que este, ¿no? Estas vaquillonas Con este monte, con esta geografía Naturalmente, el animal criado acá Con esta genética de tantos años de trabajo Este es el resultado Esta sanidad que vos ves Este pelo brillante Esta fortaleza Y un plan Un plan sanitario adecuado Y bueno, Gabriel Este año en la Leonor Tenemos 600 toros a venta Entre las tres razas Brangus, Brafford Y braman Y vientres, alrededor de 300 vientres También de las tres razas Bueno, la Leonor es una reserva ecológica Fue declarada reserva nacional en 1986 Sus 30.000 hectáreas todas Son cuidadas, celosamente cuidadas Para las generaciones futuras No se permite caza No se permite talar un árbol Y está cuidado a través de De nuestros guardafaunas Y a través de su responsable Que es Alberto Barrios La Leonor el año que viene Va a tener dos remates Uno en junio Fines de junio Y su clásico remate en agosto Por supuesto El criador hoy en día Y el productor Sabe muy bien lo que viene a buscar a la Leonor Este tipo de animal Con un tono más aseguzado Adaptado, ágil Carnicero Ese es el tipo de cliente Que hoy nos viene a buscar a nuestros remates Por supuesto, Gabriel Estos animales Cuando obviamente van a un A un campo con mejores recursos Con mejores pasturas Mejores lugares La reacción de ellos va a ser Mucho mejor O sea, van a ganar kilos más rápido Y se van a adaptar de una manera fantástica Ponemos a disposición Parte de nuestra genética De nuestros vientres Con el fin de que De que el productor Se lleve Lo mejor que Que podemos ofrecer Tío viejo Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando para vivir Llévate pronto este canto lejos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video